Te sugerimos suscribirte a nuestro canal si no lo has hecho para que no te pierdas las últimas novedades del género urbano presionando el botón rojo debajo de este video Se me ocurrió este video hace un tiempo cuando escuché un grupo de jóvenes que carecen de conocimientos de los ingresos que generan los artistas anualmente mediante la música, sus giras, publicidad, ventas, streaming, etc. Además hicimos una encuesta en nuestra comunidad de youtube dando a elegir varios temas para exponer a nuestro canal y este fue el que saco la mayoría de votos suscríbete a nuestro canal para que puedas votar en las encuestas que hacemos cada día si te agradan las estadísticas pero ahora si te desglosamos quien gana más dinero bad bunny anuel daddy yankee cualquier reggaetonero o michael jackson desde su tumba comenzando informándote que michael jackson se fue de esta tierra hace 10 años en este 2019 pero quien era considerado como el rey del pop y sigue generando millones de dólares y su imperio post-mortem siguen creciendo en el 2018 michael jackson encabeza la lista por los ingresos de las ventas de su participación en emmy music publishing del catálogo mi jack music y el especial de halloween que emitió cbs por segundo año consecutivo solo en el último año los derechos de sus canciones amasaron casi 2 millones y medio de dólares de beneficio a lo que aún habría que sumar los 18 obtenidos con la comercialización de su merchandising en total a lo largo de sus últimos 12 meses los herederos del cantante se embolsaron 75 millones gracias también a la publicación de un álbum póstumo titulado screen con los temas más bailables del artista y varios ingresos publicitarios relacionados en partes con el especial de halloween de la cadena cbs titulado michael jackson halloween estas impresionantes ganancias consiguieron colocar en el 2017 al rey del pop por quinta vez consecutiva en el primer puesto de la lista de cada año que publica la revista forbes con las celebridades fenecidas más rentables para sus familiares en el 2016 michael jackson registró ganancias de 825 millones de dólares el total anual más alto para cualquier artista vivo o fallecido hasta la fecha es decir que michael jackson ganó más dinero sin estar vivo en el 2016 keby jones que ganó 105 millones de dólares adele que ganó 69 millones y taylor suiz que ganó 44 millones de dólares según forbes michael jackson ha producido 2400 millones de dólares desde su partida en el 2009 por otro lado recuerdan cuando la organización billboard difundió una lista en la que destaca a romeo santos como el único latino de los que más ganaron en el 2018 mientras que la empresa por estar líder en medición de giras musicales pone a luis miguel como el que más recaudo en el ámbito latino según billboard santos ocupa el puesto número 30 en la lista de artistas que más dinero ganaron en eeuu en el 2018 y es el único que hace música en español en una tabla en la que jennifer lópez figura en la posición número 33 ahora escuchen estos datos los números hablan por sí solo de los 14.8 millones de dólares que ganó romeo santos en el 2018 más de 12 provinieron de golden tour su gira y que incluyó más de 40 conciertos en eeuu entre los que se destacó su presentación en nueva york su ciudad natal los tres espectáculos que santo dio en el madison square garden de la ciudad de los rascacielos agotaron las localidades con una media de 43 mil personas cada noche por su parte luis miguel el llamado sol de mexico amasó 4.8 millones de dólares en cinco conciertos que el año pasado ofreció en el auditorio general de la ciudad de mexico cifra que lo ubica según por estar entre los 200 conciertos musicales más exitosos del mundo ahora bien y los reggaetoneros según por estar solo osuna maluma y bad bunny lograron ingresar en la lista de las 100 giras musicales más exitosas del 2018 y quedaron en los lugares 86 87 y 94 respectivamente osuna y maluma realizaron menos de 30 conciertos en el caso de osuna con entradas a precio promedio de 75 dólares mientras que maluma cobró por billete un promedio de 84 dólares bad bunny brindó 43 recitales pero sus entradas eran más baratas a 69.7 dólares promedio pero y dari yankee dónde está será que dari yankee no acepta que le lleven registros de sus ganancias o en realidad generó por gira menos que bad bunny osuna y maluma además osuna bad bunny y maluma los tres se presentaron por lo general en recintos más pequeños que luis miguel y romeo santos pero además estos dos artistas atrajeron a nuevos públicos entonces comparamos a romeo santos y sus 14 millones quien estuvo en el lugar número 30 de la lista con michael jackson y la diferencia de ganancias con el rey del pop en el 2017 es exageradamente grande y ni decir si comparamos a osuna bad bunny maluma que quedaron en la lista de giras con más ganancias en los lugares 86 87 y 94 respectivamente así que creo que no queda ninguna duda verdad las fuentes a estos datos de forbes y billboard te la dejo en la descripción para que puedas confirmar pero al final te dejamos un vídeo que nos muestra cómo divide dari yankee las ganancias en regalías de las colaboraciones o usos de melodías en letras de canciones antiguas ajenas haz clic en el cuadro siguiente y disfrútalo